¿Qué pasa que estás así? No, la verdad que ya estoy impresionado. Los códigos se perdieron absolutamente ya. Simón, mirá, si es por lo de Cholo, la verdad que prefiero que no te metas. ¿Cómo hago para no meterme? Escuchame, contó Rocío que te sentiste mal. No, está exagerando. Bueno, pero igual dejá las cosas como están porque yo ya hablé con Cholo, lo eché a la mierda de mi casa, así que lo que tenía que hacer ya lo hice, ya está. Vos, yo sí. Yo te digo la verdad, todavía tengo ganas de cagarlo a trompadas. Simón, no quiero que te preocupes de más, loco. Me dijo Rocío que casi te estalla la vera, no es joda eso. No pasa nada, no pasa nada, la verdad. ¿Pero no querés ir al médico? ¿Qué, por un mareo? Pero Simón, puede ser un aviso, loco. Después te digo, después lo hablamos bien. Vos no te preocupes. Dale. Bárbara. ¿Qué haces, Simón? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Se ve que las casualidades no existen. No. No. ¿Por qué lo decís? Entiendo. Eh, a ver, te la voy a hacer corta porque no estoy como para caretear nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien con Mariano? ¿Con Mariano? ¿A qué vas? No entiendo. ¿Te dije que no quiero caretear nada? Sí, esa parte la escuché, pero no entiendo por qué lo nombrás a Mariano. ¿Querés que te la haga más corta? Sí, por favor. Vi cuando le estabas dando un beso en el auto. Disculpame, pero estás loco. Yo nunca estuve con Mariano, mucho menos darle un beso. Bueno, no, loco, loco no estoy y te estoy diciendo lo que vi. No, es que te habrás confundido, pero yo nunca estuve con Mariano. Ok, no te estoy acusando. Bueno, pareciera que sí. Bárbara. ¿Bárbara qué? Si no te hubiese cruzado, no te iba a decir nada. No te iba a decir absolutamente nada. Bueno, no sé. ¿Hace falta que yo te diga que estás saliendo con tu prima? No. Mirá, primero que hasta donde yo sé, ellas no salen más. ¿No? No. Ajá. ¿Tania sabe que está con vos? Si vos no me estás escuchando, cuando te digo que yo no estoy con él. Y vos estás segura de que no está con él. ¿Por qué no vas y resolvés las cosas con Tania? Que el problema lo tenés con ella y no conmigo. Sí, yo hablaría, hablaría con Tania. Lo que pasa es que de verdad te digo, no quiero que salgan lastimadas ninguna de las dos. Si vos me preguntás mi opinión, para mí él está jugando a dos puntas y ustedes no se dan cuenta. Sí, bueno, yo no te entiendo a vos. Te preocupás por Tania y pero te acordás tarde de ella. ¿Por qué no te ocupaste en su momento? Sí. Y yo no sé lo que viste, pero yo jugué a tuve. Así que sacate esa imagen de la cabeza. Bueno, como quieras. Listo. Dale. Música 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 Gracias por ver el video.